Hola, hoy voy a hablar de la nueva versión 18.2, ya que supongo que habréis visto en el foro que ya se han publicado los cambios que va a haber. Entonces, supongo que habréis visto el último vídeo en el que comenté simplemente el nuevo evento de cazar al rey y estoy explicando por encima de qué iba el evento y algo sobre las recompensas. Entonces, en este vídeo sí que voy a intentar profundizar sobre ese evento y comentar los demás cambios de la nueva versión. Lo que voy a hacer es ir siguiendo el orden que hay en el foro para no dejarme nada y si me dejase cualquier cosa, pues ya en un próximo vídeo más centrado en un tutorial de cómo aprovechar el evento o eventos, vaya, porque creo que va a haber varios, pues ya lo explicaría. Y si no, como siempre, en los comentarios os respondo en la medida que sepa y ya está. Así que, bueno, primero de todo, sobre el evento de cazar al rey, supongo que visteis el vídeo, pero aún así os resumo lo que expliqué. Y es que es un evento tipo cartas ok, en el que hay que ir sacando de monstruos normales cartas de estas para formar un set. Bueno, ya sabéis que para esto siempre es lo mejor un personaje de nivel parecido a los monstruos que queréis matar. Y si son de estos de, entre paréntesis, nivel 3-4, mejor, ¿vale? Mejor drop. De esto también tengo un vídeo en el canal. Pero bueno, entonces, yo creo que el drop está bastante bien. Evidentemente no he tenido ocasión de probarlo bien, pero yo os diría que este evento, en mi opinión, tiene buena pinta. Faldrá verlo, pero bueno, es mi opinión por ahora. Y bueno, una vez tenéis el set, se hace una partida, igual que con las cartas ok, aunque funciona diferente. Y luego, pues una caja de oro, bronce o plata, según los puntos. Y aquí tenéis un NPC con el listado de premios y un ranking para ir, para, bueno, para al final ganar unas cajas extra, ¿no? Así que, bueno, lo que voy a hacer es, primero de todo, voy a hacer una partida así rápidamente para que también tengáis aquí el funcionamiento. Bueno, veis que se puede jugar más de una, así que lo voy a hacer es jugar dos a la vez. Así veis que esto no lo hice en el anterior vídeo. Vale, y ahora no voy a explicar el funcionamiento, ¿vale? Si queréis ver cómo funciona el evento y tal vídeo anterior, porque no quiero que este vídeo se alargue mucho y se haga aburrido, ¿vale? Así que, bueno, voy a ir jugando. Vale, aquí sabemos, aquí sabemos que hay un, que hay un 5. Vamos a seguir aquí. Vale, aquí hay un 5, así que perfecto. Vale, voy a poner uno aquí. Vale, aquí hay un 4 y esta zona es... Es buena. Vale, y voy a poner el último aquí. Vale, aquí hay otro 5. Vale, o sea, aquí me ha salido creo con un 4, me he despistado. Y en esta zona tiene que haber otro 5, ¿vale? Vale, voy a seguir poniendo, entonces... Por aquí arriba tendría que haber otro. Voy a probar estos de aquí. Vale, por aquí hay un 5. Aquí hay un 4. Por lo tanto, tiene que haber un 5 aquí o aquí, ¿vale? Voy a probar aquí. Aquí hay un 4. Por lo tanto, aquí sí o sí tiene que haber un 5, ¿vale? Vale, entonces... Tiene que haber otro por aquí. A ver si lo encuentro... Vale, aquí hay un 2, así que mantengo la carta. Aquí hay un 4. Por lo tanto, aquí va a haber un 5 segurísimo. Si no me he equivocado. Sí, perfecto. Ya tengo localizados... Ya tengo localizados los 5, así que ahora ya es cuestión de ir poniendo... Poniendo el resto de cartas, ¿vale? Aquí, por ejemplo... Puedo poner... Sí. Aquí también. Vale, he encontrado la K. Y ahora ya es poner el 5 en el máximo de lugares posibles. Alejados de los otros 5. Así que, bueno... Aquí seguro que sí. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Y diría que ya no me quedan zonas sin 5s donde poder poner. Sí, diría que ya estoy jodido, así que la voy a poner aquí. Y así pillo un 5. Y ahora ya voy a poner la K aquí. Y nada, me he quedado con... Me va a dar 2 de bronce porque he usado 2, ¿vale? Aquí vais a ver que tengo 16. Y me da 2 de golpe. Ahí, aquí, perdón. Y ya tengo... Ya tendría 2 más, ¿vale? Bueno, no ha ido muy bien esta partida, pero ya os digo que es cuestión de práctica. Bueno, lo siguiente a comentar serían los nuevos aspectos de arma. La verdad es que están muy, muy, muy guapos. Es esto de aquí. ¿Vale? Me lo voy a poner. Pero, bueno, a mí me parece bastante guapo, la verdad. No he visto cómo quedan en las otras razas, pero... En Sura queda muy guay, ¿vale? Luego están los nuevos aspectos de samurai, que son estos de aquí. Me los voy a poner. Está el, digamos, plateado. Queda así bastante... Bueno, me gusta más el dorado, ¿vale? Pero bueno, este lo veis por aquí. Y ahora me pongo el dorado. ¿Vale? Que el otro creo que queda bastante oscuro, pero este queda bastante bien. Y, bueno, de hecho creo que se parece el atuendo, el peinado, se parece a unos que sacan de vez en cuando por carnaval. Pero bueno. Ah, y luego están las mascotas estas, que también están muy guapas. Que son... Que dan lo mismo que un Porky, ¿vale? Que son básicamente un licano futbolista, ¿vale? Aquí lo veis. Este es uno. Este sería otro. ¿Vale? Mola bastante. Y este sería el típico sin bonus que se saca del evento. Entonces, lo siguiente ya. El evento de fútbol es el mismo de siempre. La única diferencia es que creo que hay algún atuendo nuevo. Y lo que voy a hacer es para los que no recordáis exactamente de cada evento o no hayáis participado en anteriores versiones. Básicamente, también de drop general se sacan balones de fútbol. Que se pueden convertir cada 10, diría. La verdad es que no estoy 100% seguro en balones de oro. Y aquí he cogido varios y los voy a abrir para que veáis que es lo que dan. Pero creo que básicamente lo interesante de este evento era sacar resets, dopes y alubias. ¿Vale? Voy a abrirlos y a ver qué pasa. Ah, y lecturas concentradas, claro. Pero, perlas, aquí veis más alubias, elixir, perlas, perlas, más perlas, cambio de bonus. Bueno, bueno, ya lo veis. Está bien este evento, la verdad. Y lo poco que dure hay que aprovecharlo. Y vale, ya estaría comentado así un poco los cambios que puedo enseñar. Luego de mejoras pone que la piedra del biólogo, de las notas de líder, va a poder ser dropeada por el noble Ochao. Y el noble Ochao fuerte, todo esto en el templo. Luego de arreglos de bugs, se ha arreglado que algunas zonas del bosque encantado nos quedamos atrapados. Que se podían usar caracteres especiales en el banco de gremio. Esto como no lo usó nunca, la verdad, es que ni idea. Que se podía hacer más de una misión con elixir del investigador. Y que se podía hacer que los monstruos no te atacaran si estabas petando un betting. Esto sí que me había pasado más de una vez. Así que, bueno. Y ahora ya, para terminar, lo que voy a hacer es... La verdad es que creo que he ido bastante rápido. Pero bueno, lo que voy a hacer es enseñaros las recompensas del evento de cazar al rey, ¿vale? Voy a abriros estos cofres de aquí. Primero los de bronce. Creo que como siempre supongo que como mucho me va a dar un set. Pues no, me ha dado... Ah, mira, sí, me ha dado un set. Yank y un set. Luego los de plata. Vamos a ver qué dan. Poción de prisa, cordraconis, cordraconis, cordraconis. Mucho cordraconis. La poción esta del ascenso, petardos... Bueno, están bien, la verdad. No está del todo mal. A ver qué me da esto. Cut, route. Route. ¿Esto qué era? Cut. Ah, vale. En bruto filado me ha dado de momento. Esto es de tres horas. Bueno, ya sabéis. Y las de oro, vamos a ver qué dan. Huevo de herrador, más petardos, otro huevo, otro set, ticket, set, otro huevo, otro huevo de NMR. Bueno, no he tenido mucha suerte, pero la verdad es que las recomendaciones no están del todo malos. Las voy a enseñar, de hecho. Bueno, la de bronce, pues lo he dicho. Experiencia y Yankee y el set. Luego en las de plata veis que hay la poción básicamente. El huevo de mono, potenciadores y contraataques, estola, cordraconis, el set, más huevos, perlas, otra vez la opción esta. Veromino, piedra, espíritu, petardos, más petardos, complemento proteico, bendición, piedra mágica, esto es importante. Que esto me lo ibais a preguntar 50 veces si no lo decía. A nivel de transporte, zapatos de viento, vino flor nulo con donde este, poción de prisa, poción de ataque, poción de prisa otra vez. Malubia verde, objeto encantado y de coacción, imagino, y objeto de encantado más. No está nada mal, para ser la de plata. Y ahora he enseñado la de oro y solo voy a comentar lo que hay de diferente, ¿vale? Aquí también hay de NMR, creo. Luego está, bueno, aquí hay piedra alma. Hay caja tesoro hexágono, luz luna, perdón. Hay piedra del herrero. Hay piedra mágica también. Hay cordarconis precioso y místico. Baúl del dragón. Así de nuevo por aquí. Dióxido de titanio. Cofre manual mascota. Medalla del héroe. Sello león de batalla. Sello tigre de tormenta, sería, no sé cómo es la traducción. Agata y Adolaria, ¿vale? Así que en este caso sí que las recompensas están muy bien, ¿vale? Y vale, yo creo que ya estaría todo. He visto que han anunciado también que habrá el evento este del sello del caballo negro, el típico evento de verano de los helados y tal. Así que yo creo que vamos a tener una cantidad guapa de eventos. Y será cuestión de... Bueno, la mayoría son similares de drop general, así que básicamente será hacer lo mismo. Pero bueno, habrá que ver cuáles son más aprovechables y aprovecharlos al máximo. Yo seguramente haré algún vídeo dando algún consejo y tal. Y además tenéis más de un vídeo en el canal sobre cómo aprovecharlo. Pero bueno, la verdad es que las recompensas de este evento, faltará ver las probabilidades, el drop y eso, están muy bien. Así que, bueno, espero no haberme dejado nada. Si tengo tiempo, intentaré hacer este vídeo, esto mismo que acabo de hacer en inglés, pero no sé si voy a poder por tiempo. Y luego queda pendiente hacer en... Próximamente algo, digamos, de especial 5000. Tengo algunas ideas, pero sigo escuchando otras si tenéis, ¿vale? Así que ya sabéis, comentadme qué os ha parecido, qué opináis del evento sobre todo. Que yo creo que es lo más interesante, ver qué en general, qué es lo que nos parece. Y si hay alguna duda, pues también. Y así si hago otro vídeo, pues ya sabré qué comentar de este evento en sí, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.